Chicos, estoy en mi pueblo de Valencia con mi familia y atentos porque han venido dos amigos míos a hacer un reto conmigo que os va a encantar. Así que, ¡vamos! Bueno chicos, estoy aquí con mis dos amigos del baile, Laura y Alejandro y estamos aquí para hacer un reto muy refrescante que nos ha propuesto Sprite porque como sabéis, Sprite es una bebida refrescante. Oye, vienes genial para ahora ver algo. A ver que te la vas a acabar ahora. Perdón, perdón. Y lo que vamos a hacer es refrescar las míticas coreos del verano. Eso es. Darle un punto refrescante. Porque nosotros somos refrescantes. Sprite es refrescante, entonces el reto es refrescar las coreografías míticas. Como cual, por ejemplo, baile de los gorilas, que todo el mundo se lo sabe, pero con baile moderno de ahora que de repente nos puede tocar al estilo funky o reggaetón. ¿Puedes hacernos un ejemplo? Y tenemos aquí un gol con las canciones míticas que nos habéis propuesto por Sprite. Canciones míticas del verano con coreografías muy identificativas. Que la detengan. Que la detengan, que es una mentirosa. Al estilo funky. Sereje. La más complicada de todas, ¿eh? No, es que siempre me toca a mí lo más difícil. ¿Con qué estilo? Reggaetón. La Macarena. La más mítica. Toma Hip Hop. Oye. Bueno, ya se han repartido las tres canciones, así que chicos, vamos a empezar con las coreografías y espero que os guste mucho el resultado de las nuevas coreografías. ¿Vamos? Vamos. A ver, estoy montando la Macarena al estilo Hip Hop muy urbano y sobre todo metiendo pasos de moda. Como este de aquí, que se lleva mucho. Y ellos dos están montando a su bola, que madre mía, lo que están montando. A ver esto si es reggaetón o es otra cosa. ¿Qué cosa? Pues no lo sé. Estoy montando a mi rollo y voy a meter de todo. Afro, reggaetón, twerking, no sé, un poco de todo. Está inspirándose en, ¿en qué estilo? En ti. ¡Wow! En funky. Voy a empezar yo con la de la Macarena, estilo Hip Hop, así que voy a enseñárselo porque la vamos a bailar las tres canciones, así que empezamos. Y ahora viene el súper paso de moda. No, espérate. No, no, es que es un paso que está súper de moda, pero ella parece la pionera, así que nos va a hacer el ejemplo de cómo es. Vale, ya he enseñado la coreografía de la Macarena Urbana Hip Hoppera y vamos a ver el resultado, a ver si os gusta. Esta es mi coreografía, este es mi resultado refrescante de la Macarena. Vamos a mover el Buri, a ver, es que la canción no dice Mahari, on the Buri, on the Buri, si, pero yo lo refresco a la letra y todo, hay que refrescarlo todo, uno, dos, y para el otro lado, lo tenéis, ¿no? Rotación, rotación, y un, dos, eso es reggaeton, porque luego voy a hacer un poco de tres hot, te lo voy a decir, ¿eh? Ah, pues sí, solo a ellos. Hombre, te lo voy a decir. Luego un poco de afro al final, creo que voy a meter. ¿Tú qué haces? Yo bebé. Ah, vale. Mi coreografía reggaeton, barra afro, barra twerkies. Fusión refrescante. Atiéndose al resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!